Mientras el jefe de la OTAN presionaba al Congreso el lunes, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, advirtió que los logros que Ucrania había logrado durante dos años de combates estaban en peligro en ausencia de más financiamiento estadounidense. Las acusaciones de que un miembro del Parlamento Europeo ha sido espía del FSB desde 2004 han provocado una investigación por parte de la Cámara. Takhana Danoka, miembro del Parlamento Europeo por Letonia, ha refutado las afirmaciones hechas públicas por la publicación de investigación rusa de Insider. El informe fue coautor de las publicaciones del Fidestonia, Re, Báltica de Letonia y Expressing de Suecia. Supuestamente, la actividad de Danoka como legisladora europea, incluida la promoción de una actitud pro-Kremlin, fue detallada en correos electrónicos enviados entre ella y funcionarios rusos del caso. De los 705 miembros del Parlamento Europeo, Danoka fue uno de los 13 que votaron en contra de denunciar la invasión rusa de Ucrania en marzo de 2022. Las afirmaciones se tomaron muy en serio, según un funcionario del Parlamento Europeo que habló con político, añadiendo que se han abierto investigaciones sobre el asunto. Danoka declaró en un vídeo de Facebook, nunca he estado asociado con la KGB. Y no he cooperado con ninguna otra agencia de inteligencia. Y El gobierno ucraniano ha rechazado las afirmaciones del Ministerio de Defensa de Rusia de que sus tropas habían capturado el asentamiento de Tabaika en la zona de Kharkiv. Esto no se corresponde con la realidad, afirmó Volodymyr Fitio, jefe de comunicaciones de las tropas terrestres de Ucrania. Muy cerca se puede ver donde se producen los combates. Ante la creciente presión sobre Viktor Orbán para que cumpla, representantes de los estados miembros de la Unión Europea se reunirán el lunes por la tarde para discutirla. Asistencia a Ucrania Un asistente de Orbán dijo que el primer ministro húngaro había enviado una propuesta a Bruselas que contenía advertencias, indicando que estaba dispuesto a aceptar un paquete de asistencia planificado de 50.000 millones de euros . Durante su reunión del lunes en el oeste de Ucrania, se reunieron el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, y el ministro de Asuntos Exteriores de Hungría, Peter Stigharto. Según Reuters, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, afirmó en un vídeo publicado el martes que la fabricación de misiles de defensa aérea está aumentando. Shoigu también mencionó que había cuestiones clave que debían resolverse. Moscú continúa su asalto militar contra Kiev, y la película fue lanzada por el Ministerio de Defensa en respuesta a los ataques con drones realizados desde Ucrania contra ciudades e infraestructura energética rusas. En la ciudad industrial de Ekaterimburgo, en los Urales, Shoigu vio empresas que fabrican sistemas de defensa aérea, misiles de crucero lanzados desde tierra y mar y otros equipos del sector de defensa. La cantidad de producción ha aumentado dramáticamente. En una planta, se jactó de que la producción de misiles necesarios para la defensa aérea se había más que cuadriplicado. Sin embargo, debemos atender a algunas cuestiones críticas. Y debemos enfrentarlos con gran fuerza. Surgen dos cuestiones. La primera se refiere a los motores y la segunda a las instalaciones de producción de lanzadores. La cuenta Telegram del Ministerio de Defensa es donde se hicieron públicos los videos. En un esfuerzo por fortalecer su ejército en el actual conflicto con Ucrania, los funcionarios rusos han destacado recientemente la creciente capacidad de fabricación de equipo militar del país. Las ciudades rusas y las instalaciones de petróleo y gas han sido blanco de ataques en las últimas semanas. Con algunas afirmaciones hechas por funcionarios ucranianos y otras atribuidas a Kiev por el Kremlin. Rusia no está dispuesta a entregar prisioneros de guerra, según un oficial de inteligencia ucraniano. Según Reuters, un oficial de inteligencia militar ucraniano afirmó el martes que Rusia no ha mostrado signos de querer repatriar los restos de decenas de prisioneros de guerra ucranianos que, según Moscú, murieron en un accidente de un avión militar en el área de Belgorod la semana pasada. El miércoles pasado, un avión de transporte militar ruso se estrelló cerca de la frontera en Belgorod, Ucrania, matando a 65 personas. Moscú afirma que no hay pruebas que respalden esta afirmación, según Kiev. Si bien Ucrania no ha reconocido ni cuestionado oficialmente que sus fuerzas derribaron el avión, Moscú afirma que estaba en camino a un intercambio de prisioneros. Rusia ha hecho una declaración afirmando que nuestros detenidos estaban presentes en este momento. Lo único que tenemos son sus declaraciones para continuar. El portavoz Andriy Yusov, citado por la estación de Suspilne, afirmó que actualmente no hay preparación para transportar los cadáveres desde el lado opuesto. La semana pasada, el Comité de Investigación Gubernamental de Rusia anunció la recolección y extracción de partes del cuerpo para pruebas de ADN. El destino de los huesos y si serán entregados a Ucrania fueron preguntas que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se negó a responder el viernes. Desde el lugar, el Comité de Investigación ruso ha publicado imágenes de un cadáver solitario tirado en un campo nevado con algo de ropa. Aunque Reuters pudo confirmar la ubicación del lugar del accidente en una de las películas, no pudieron confirmar de forma independiente la fecha ni ningún otro hecho. Según Reuters, que citó al Comisionado de Derechos Humanos de Ucrania, Mitro Lubinets, una lista no oficial de prisioneros de guerra ucranianos que se publicó en los medios rusos después del accidente. Incluía tropas que ya habían regresado en un intercambio anterior. Para defender a Ucrania contra los ataques con misiles y drones, Volodymyr Zelensky ya ha vuelto a pedir un escudo aéreo. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, ha pedido un escudo aéreo para defender a su nación contra ataques con misiles y drones. Putin ha enviado más de 330 misiles y 600 drones de combate contra ciudades ucranianas. Desde enero, según la declaración de Zelensky Yenekis. Tal presión terrorista requiere una barrera aérea de fuerza adecuada. Junto con nuestros socios estamos construyendo un escudo aéreo similar a este. Garantizar la seguridad sobre el terreno. Desde las posiciones de primera línea hasta los hospitales y escuelas en la retaguardia. Depende de la autoridad de Ucrania en los cielos. En este momento nos estamos centrando en la defensa aérea y la guerra electrónica. Es posible derrotar al terror ruso. Un escudo aéreo eficaz, según un vídeo publicado en el artículo, debería cubrir una amplia región. Desde las líneas del frente hasta las bases de infraestructura civil y comercial, y debería tener muchos niveles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.